Cientos de policías continuaban desplegados en la capital y en distintas ciudades del país este lunes, resguardando puntos céntricos y asediando y reprimiendo a opositores y periodistas. Este lunes, la periodista Calúa Salazar, jefa de prensa de radio La Costeñísima, denunció que agentes antidisturbios de Bluefields le golpearon, le impidieron salir de su casa y decomisaron ilegalmente el vehículo de la emisora. En Managua, la policía no permitió que integrantes de la Alianza Cívica realizaran un plantón en la unidad médica nicaragüense. También impidió el paso a periodistas que brindaban cobertura. Los manifestantes denunciaron que los oficiales les arrojaron piedras y tierra. Los agentes asediaron a presos políticos y familiares de víctimas. También allanaron viviendas de excarcelados y líderes opositores en León, incluyendo la precandidata presidencial María Eugenia Alonso, sustrayendo también computadoras y celulares. El monitoreo azul y blanco reportó 149 incidentes relacionados a violaciones de derechos humanos solo entre el 15 y el 17 de abril. El 80% de las incidencias fueron cometidas por la policía, en ocasiones junto con civiles o paramilitares, dice el reporte. Plantones, protestas exprés, caminatas, pintas y carteles realizaron este fin de semana nicaragüenses dentro y fuera del país, en conmemoración del tercer aniversario de la rebelión de abril. Autoconvocados, opositores y familiares de presos políticos y de las víctimas de la represión gubernamental retaron el estado policial de facto, impuesto por el régimen de Daniel Ortega. En Carazo y Ginotepe se realizaron misas y actos en homenaje a las víctimas asesinadas en el contexto de la represión estatal. Policías y civiles motorizados en conjunto asediaron las actividades. En Managua también se dieron manifestaciones en los barrios y supermercados. Pintas y carteles también aparecieron en las calles. Decenas de nicaragüenses migrantes y exiliados marcharon y realizaron plantones en San José, Costa Rica y en Los Ángeles, California, en Panamá, España, Miami, Florida, Suecia y Francia. Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, así como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se pronunciaron en el tercer aniversario de la rebelión de abril, llamando a la reconstrucción de la democracia y el respeto de los derechos humanos. Canadá llamó al régimen de Ortega a que promulgue reformas para una elección libre, justa y transparente. Así lo hizo también Estados Unidos, a través de la secretaria para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung. Señaló que la represión sigue y presos políticos continúan encarcelados. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos volvió a pedirle al gobierno que le permita ingresar al país para asistir en la implementación de recomendaciones que mejoren la situación de los derechos humanos en el país. El régimen Ortega Murillo retiró la solicitud de repatriación del niño abandonado en la frontera sur de Estados Unidos, según la abogada de Mayling Obregón, la madre del niño. La defensora legal dijo que tanto el niño como la mamá presentarán su solicitud de asilo y que la reunificación familiar podría darse en Texas o en Florida en los próximos días. El caso del niño se hizo viral ya que fue abandonado en la frontera de Estados Unidos tras haber cruzado de forma irregular desde México. El pequeño fue rescatado y se encuentra en un albergue de niños refugiados. Misael Obregón, tío del niño, denunció que la madre del menor fue secuestrada en México. La joven apareció el 14 de abril pasado cuando ofreció una entrevista vía telefónica a Univisión. El gobierno de Nicaragua solicitó la repatriación del niño a solicitud del padre y aún no confirma si descartó la petición ahora que apareció su madre y se halla en Estados Unidos. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica vean la edición especial del programa esta semana, la vigencia de las demandas de abril y las primeras víctimas de la matanza, un homenaje a la resistencia cívica y las víctimas de la represión de abril 2018 en Nicaragua. Les presentamos un balance de la rebelión de abril según algunos de sus protagonistas y les contamos cómo cambió la vida de ocho personas en Nicaragua y en el exilio en Costa Rica.